Con nosotros a Juan Mayorga, poco hay que decir, me imagino que todos los que habéis venido es porque o habéis leído sus obras, o habéis acudido a los teatros a verlas, o habéis visto las adaptaciones del cine, o en fin, cualquier otra manera de acercarse al trabajo de Juan Mayorga. Gracias, señor presidente. No hay nada de ello, pero que entiendo que habrá aquí gente que entienda esa fascinación que produce el trabajo de Juan. Además, a mí me gusta decir, por pincharle un poco, que es realmente, y por pinchar más que a él, por pinchar a la industria editorial española, que es el escritor español más ilustre y cuyas obras son más difíciles de encontrar en las librerías. Tenemos aquí a los editores de La Uña Rota, que van a sacar en la primavera que viene un compendio de 20 obras de Juan Mayorga. Y, pues, aprovecho el momento para decirles que si buscan un sitio donde presentarlas, pues que la Biblioteca Nacional estaría muy honrada en ser el escenario. Y, sin más, pues yo les pediría para un poco calentar el ambiente que le recibiéramos a Juan con un aplauso de bienvenida. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a todos por acompañarme en esta tarde y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por honrarme al ofrecerme la ocasión de este encuentro, que es importante para mí, porque estoy entre quienes sienten emoción cuando, buscándolo o por azar, se encuentran cerca de una biblioteca, sea esta una biblioteca privada o una biblioteca pública. Por supuesto que cuando pienso en mi infancia, pienso en partidos de fútbol emocionantes, en peleas en el patio del colegio, pero también pienso en encuentro con libros y en encuentro con bibliotecas, en particular en el encuentro con la biblioteca de mi padre y también, por qué no, el encuentro con la biblioteca popular de la calle Felipe el Hermoso, la biblioteca en la que descubrí a Asterix, a Lucky Luke, a Tintín y, más tarde, a los héroes de Verne o de Salgari y, un día, a Daniel el Mochuelo, de Miguel de Libes. Entonces, las bibliotecas han sido importantes en mi vida y también lo ha sido esta biblioteca, la Biblioteca Nacional, que visité sobre todo en el tiempo de redacción de mi tesis doctoral que dediqué precisamente a un hombre que estuvo mucho tiempo entre libros y en bibliotecas, el filósofo alemán Walter Benjamin. He querido tener en cuenta todo esto, mi relación con los libros y con las bibliotecas y, desde luego, el lugar donde estoy al elegir el motivo que quiero compartir con vosotros esta noche y el título que podría tener esta ponencia o esta charla. Si esto se tuviese que titular de algún modo, os propongo que se titule Palabra escrita, raya, palabra pronunciada. Palabra escrita, raya, palabra pronunciada. Mi trabajo como dramaturgo está en esa brecha, en esa grieta, en esa barra, en esa herida, en esa zona de tensión que hay entre la palabra escrita y la palabra pronunciada. Escribo palabras, pero esas palabras tienen una vocación de hacerse cuerpo, de ser pronunciadas. Yo leo las palabras y escribo las palabras imaginándolas pronunciadas. Para mí, toda palabra escrita está pidiendo ser pronunciada, está pidiendo ser dada a escucha, está pidiendo ser compartida. Y pocos fenómenos me parecen tan misteriosos y tan maravillosos como la entrada de la palabra en el mundo a través de la voz humana, como la voz humana conduce la palabra al mundo de la vida, en una irrupción que interviene en la vida, que la altera, en una irrupción que mata o salva. Y cuando digo esto voy a presentar la primera cita, que es una autocita. Me excuso por primera vez, si bien espero que esta excusa valga para toda la ponencia, voy a incurrir varias veces en el vicio de la autocita, pero espero que se acepte, dado que el encargo que se me hizo es que hablase de mi propio trabajo, que abriese de algún modo mi obra en algún canal. Y entonces la primera cita de mi propia obra que quiero proponeros tiene que ver con esa entrada de la palabra al mundo y es una cita de un momento de la tortuga de Darwin, obra cuyo protagonista es una tortuga que tiene 200 años y que a lo largo de esos 200 años ha evolucionado en mujer. Es hoy una anciana sin dejar de ser una tortuga. Este personaje fue extraordinariamente interpretado por Carmen Machi y es de algún modo una arrogancia y un gesto suicida, al que yo vaya a leer un texto que una actriz genial en su momento precisamente pronunció, pero me voy a atrever a hacerlo. Harriet está contando cómo ella empezó a hablar. Sucede que Harriet, que es así como se llama la tortuga de Darwin, ha ido evolucionando a golpes de historia. Harriet se puso en pie, se hirguió para escapar del bombardeo de Guernica y tomó por primera vez la palabra, fue capaz de emitir palabras humanas en el gueto de Varsovia para salvar a un niño. Y dice Harriet, Varsovia, agosto del 42, tres soldados de caza por las calles del gueto. Veo acercarse a un niño. «Pienso, no, el pensamiento me sale por la boca. No, qué sorpresa, sentir que la palabra pasa de la mente a la boca y de la boca al mundo. No, el resto brota como un chorro. Ven, métete aquí, escondo al crío en mi caparazón. Los soldados solo ven una tortuga». Harriet ha pronunciado una palabra «no», que es una palabra fundamental en nuestras vidas, y con esa palabra ha salvado a un niño. Y, de algún modo, ese gesto de pronunciar palabras que salvan está también en la protagonista de un texto breve que titulé «Concierto fatal de la viuda Kolakowski». La viuda dice en ciertos momentos «Si de verdad supiera cantar, podría parar la guerra». Bueno, ¿de dónde viene esa confianza de algunos de mis personajes en la palabra pronunciada? En esa conciencia de su poder? Esa conciencia de que una palabra puede salvar a un ser humano o incluso parar una guerra? Bueno, he contado alguna vez, y me excuso ante quienes ya me hayan oído esto, he contado alguna vez una experiencia pre-teatral que creo está en la base de mi vocación teatral. He contado alguna vez, y lo cuento otra vez, que mi padre leía y lee en voz alta. He contado que la leyenda familiar quiere que mi padre, que estudió magisterio, tuviese, dice la leyenda, un compañero ciego y para que a su compañero le aprovechase el tiempo de estudio de mi padre, mi padre adquirió la costumbre de leer en voz alta y luego continuó haciéndolo toda la vida. Y yo recuerdo que cuando era pequeño estaba jugando con mi hermano y las palabras de mi padre estaban en el aire. Recuerdo, por ejemplo, que él leía con pasión su novela favorita, La montaña mágica, de Thomas Mann, y recuerdo perfectamente esos debates entre Setembrín y Napta en aquel hospital para tuberculosos. Y recuerdo que mi padre, sin ser actor, ponía voces, daba voces, daba distintos tonos a los personajes, pero también lo hacía cuando, por ejemplo, leía a Ortega y Gasset o leía a Gregorio Marañón. Recuerdo el estremecimiento al escuchar aquellas barbaridades que aparecían en Tiberio o la historia de un resentimiento. Creo que esa es una experiencia fundante para mí. El hecho de haber estado en una casa en que las palabras estaban en el aire y en que las palabras eran capaces de tejer mundos, de tejer experiencias complejas. Y si eso, creo, está en la base de mi visión, de mi vocación por el teatro, de mi vocación de escritura, de palabras que han de ser pronunciadas, creo que está también en la base de mi visión extensa de lo que es la literatura dramática. He tenido la suerte de obtener este año el Premio Nacional de Literatura Dramática y normalmente se entiende por literatura dramática aquella que ha sido escrita directamente para el teatro, para que la interpreten unos actores. Yo debo decir que cuando estoy en un sitio como la Biblioteca Nacional, siento, o ante cualquier biblioteca, siento que ahí hay un festín para el hombre de teatro, que cualquier texto se puede convertir en palabra teatral. Federico dijo que, lo sabéis, Federico dijo que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y sin duda acertó y hay que suscribirlo, pero me atrevería a añadir que toda poesía escrita puede levantarse del libro y hacerse humana y que toda palabra escrita puede finalmente pronunciarse. Toda literatura puede y debe pronunciarse. Toda literatura puede ser literatura dramática. Esa convicción de que en cualquier libro hay teatro está en la base probablemente de mi búsqueda de teatro en textos no escritos para el teatro. Escribí un texto teatral llamado Palabra de perro, que es una versión teatral muy libre del Coloquio de los Perros Cervantino. Escribí primera noticia de la catástrofe a partir del relato que hace Bartolomé de las Casas del momento extraordinario del Sermón de Montesinos en la Isla de la Española. Escribí recientemente La lengua en pedazos a partir de la lectura del Libro de la Vida de Teresa de Jesús y escribí en su momento una versión libérrima del episodio de la Cueva de Montesinos del Quijote con el título de las películas del invierno. Se trata de ejemplos de intentos, de empeños de buscar teatro allí donde había novela o había narración o había otro tipo de vocación. Por otro lado, si, como digo, en cada libro veo la ocasión de una pieza teatral, debo decir también que la palabra escrita, el libro, tiene en sí misma un lugar importante como objeto de conflicto en mi teatro. Ahí, en mi teatro, no es infrecuente la aparición de personajes letraheridos y, desde luego, no es infrecuente la aparición de libros que se convierten de algún modo en motivo de conflicto. Revisando mi trabajo para encontrarme con vosotros, me he dado cuenta de hasta qué punto, más allá de lo que yo podía recordar, aparecen libros en mis textos. Aparecen libros en El traductor de Blumenberg, en El jardín quemado, en Cartas de Amor a Stalin, en Himmelbeck, en Animales nocturnos, en Últimas palabras de Copito de nieve, en El chico de la última fila, en La tortuga de Darwin, en La lengua en pedazos, en El crítico y en Reykjavik. Y también en textos breves que compilé con el título de Teatro para Minutos como Una carta de Sarajevo, La biblioteca del diablo, Tres anillos, JK, BRGS, y voy a referirme, con vuestro permiso, a algunas de estas piezas, así como a las que llegarán a escena en un tiempo próximo, en todas las cuales la palabra, la palabra escrita o pronunciada, se convierte en palabra misma del conflicto y del drama. Esas obras a las que luego me referiré y que no conocéis pero que van a llegar a escena en los próximos meses son Los yugoslavos, El arte de la entrevista y Reykjavik. Y con vuestro permiso, digo, quiero empezar aludiendo a El traductor de Blumenberg, una obra que poco conocida, que fue una de las primeras que escribí y publiqué, cuya trama es aproximadamente la siguiente. Sucede en esta obra, en El traductor de Blumenberg, que un traductor llamado Calderón ha recibido un extraño encargo. Él va a subir a un tren en Madrid, ese tren viaja hacia Berlín y en un determinado momento él se va a encontrar con un hombre llamado Bernstein cuyo libro ha de traducir, pero cuyo libro Calderón todavía no conoce. Lo que sucede realmente es que Calderón y ese hombre cuyo libro Calderón van a traducir, se encuentran en el tren, el viaje a través de Europa hacia Berlín se convierte en un zigzag endiablado, en un determinado momento van a decidir empezar el trabajo de traducción en el propio tren y sucede y sucede que Calderón va a descubrir que no existe tal libro como objeto físico porque el libro está en la cabeza de Berlín. El libro es un libro que Berlín escribió, se quemó y ahora Berlín está recordando y Calderón ha de traducir ese libro y se va a dar cuenta en un determinado momento de que Berlín no es Berlín y de que ese libro es un libro peligroso y voy a citar si me permitís un momento fundamental de esa obra y es el momento en que Berlín dice no ser Berlín sino un tal Blumenberg que no tiene nada que ver con el filósofo Hans Blumenberg sino que tiene otra identidad. Calderón dice usted es Calderón no acepta que Blumenberg sea Blumenberg dice Calderón usted es el doctor Berlín tiene que ser Berlín Blumenberg dice pregúntame por la vida de Blumenberg donde enterré a mi padre donde engendré a mi hijo pídeme fecha de cada herida Calderón aun si usted conociese cada sueño de Blumenberg Blumenberg podría ser un impostor pero si fuese Blumenberg de ti sería el libro capaz de gobernar millones de almas palabras tuyas darían sentido a la vida y la muerte de pueblos enteros y muestra un folio en que aparece la primera frase que él ha recordado del libro dice Blumenberg serías dueño de la vida y la muerte Calderón se aparta del folio y dice hay una vieja amistad entre la muerte y Blumenberg no llamaron al libro la biblia de la violencia a lo que contesta Blumenberg quienes lo llaman así los responsables del sufrimiento del mundo quisieron manchar mi nombre porque mi nombre hizo temblar al siglo todo lo que han hecho después confirma lo que entonces escribí este gigantesco campo de escombros donde solo Dios cuenta las víctimas esta enorme batida de inocentes durante años yo renuncié a toda relación con los hombres pero si vuelve a haber esperanza mi misión es despertar vocaciones no entre esas almas de tendero que se sienten libres porque cada cuatro años echan un papel en una caja y creen que eso es el pueblo una suma de votos rota en partidos yo pienso en otra raza y créeme solo hay otra raza no ha llegado hasta ti el rumor de una sublevación universal en todo el mundo se está formando una aristocracia de corazones que buscan una libertad nueva y que se sacrificarán por los demás hasta por el más cobarde solo esos hombres pueden hacerse cargo del pasado y del futuro y asumir la responsabilidad de un relámpago que atraviese la sombra de una gran explosión que purifique esta ciénaga solo ellos harán el corte más profundo no habrá compromisos ni pactos cada hombre habrá de ser héroe o criminal el tiempo de la indecisión se está acabando todos estarán en el campo de batalla y el campo estará lleno llegará lo que ningún redentor se atrevió a soñar un paraíso sin sangre mi libro dice Blumenberg es una llamada a todo aquel que ame al hombre será leído antes del diluvio y no después como mis enemigos como mis enemigos quieren mis palabras han deseado tanto la hora de volver están aquí entre mis manos le muestra el folio a lo que Calderón contesta un hombre escribiendo un libro que se quemó eso es casi un fantasma y recuerda qué sabe de Blumenberg y qué sabe de ese libro sólo Hitler lo leyó lo escribió para él Blumenberg ¿por qué mencionas ese nombre? Calderón cuentan que ofreció a Hitler el libro a cambio de la vida de un hombre y él no aceptó entonces le ofreció la mitad del libro a cambio de diez hombres y él no aceptó le ofreció la mitad de la mitad a cambio de cien hombres y él Blumenberg él murió hace mucho tiempo Calderón he visto fotos Hitler partiendo el pan de la señora Blumenberg Hitler jugando con el hijo de Blumenberg Hitler leyendo el libro de Blumenberg usted estuvo al lado de esa bestia Blumenberg era una bestia pero sus manos Calderón ¿es eso su libro? las manos de Hitler y la voz de Blumenberg Blumenberg a través de sus ojos Alemania leyó mi libro hablándole a él hablé a cada alemán al oído pero él ha muerto mi libro está vivo Calderón le hablaba al oído cuando quemó el parlamento Dachau Auschwitz estaba la voz de Blumenberg detrás del fuego Blumenberg yo diseñé la ciudad de Dios soy culpable de cómo de cómo otros pusieron los ladrillos Calderón jure que siendo rector no expulsó a los catedráticos judíos jure que no prohibió citar autores judíos que no quemó libros de filósofos judíos en el patio de la universidad he leído Blumenberg has leído que quién puede escribir sobre el alma de Blumenberg mi libro tiene respuesta a todas tus preguntas él te dirá mi verdad Calderón por fin toma ese único folio y lee la única frase que aparece en ese folio que dice el enemigo es nuestra única pregunta en cuanto forma y Blumenberg replica deja que mis palabras te hablen te da miedo ser el traductor de Blumenberg no cualquiera puede mirar el rostro de Dios míralo como un templo estás entrando en un templo es el destino de la humanidad el día de la ira el juicio final entra al juicio del mundo el libro final todos los libros el primer libro de la nueva humanidad todas las voces una lengua nueva un enorme silencio tienes tanto que ganar el mundo a cambio de casi nada la obra habla del dilema de un traductor que siente que está traduciendo el libro del mal y eso por un lado le fascina y por otro lado él siente que está conduciendo al mal a otra gente a otras ciudades la obra concluye con el viaje del tren en sentido inverso a como lo vimos el tren que ha llegado a Berlín acaba marchando hacia Madrid no os castigaré con citas tan largas en los siguientes ejemplos que quiero proponeros y el segundo que quería traer a colación es el de una obra que es algo más conocida porque ha habido algunos montajes precisamente se estrenó aquí al otro digo al otro lado del paseo de recoletos que es Cartas de Amor a Stalin Cartas de Amor a Stalin es una obra que habla o que tiene en su centro libros censurados palabras prohibidas el centro de esa obra está de algún modo en el control sobre la escritura y la pieza comienza con Mikhail Bulgakov el extraordinario autor del Maestro y Margarita que probablemente muchos habéis leído la obra comienza con Mikhail Bulgakov escribiendo y en un momento dado nota que su mujer a la que llamamos Bulgakova en la obra nota que su mujer lo está mirando Bulgakova acaricia la mano con la que Bulgakov escribe y le dice Bulgakova ¿sabes cuánto he deseado este momento? Llevabas meses sin hacerlo ni una palabra desde corazón de perro que es una comedia una novela la segunda parte de la Guardia Blanca un poema Bulgakov dice una carta Bulgakova decepcionada una carta Bulgakov ¿quieres que te la lea? Bulgakova ¿sabes que me gusta ser la primera en conocer tus obras? una carta es otra cosa desde luego al verte con la pluma sobre el papel pensé que pero has vuelto a sentarte aquí eso es lo que importa has vuelto a sentarte en el lugar en que escribes lo importante es que has vuelto al lugar en que escribiste el apartamento de Zoica claro que sí léeme esa carta y Bulgakov lee lo siguiente lee la carta que estaba escribiendo dice estimado camarada mi obra La huida cuyo estreno estaba previsto para el próximo septiembre ha sido prohibida durante los ensayos las representaciones de la Isla Púrpura han sido prohibidas los días de los Turbin después de 300 representaciones ha sido prohibida el apartamento de Zoica después de 200 representaciones ha sido prohibida así pues mis cuatro obras teatrales se encuentran prohibidas la edición de mis relatos ha sido prohibida igual que han sido prohibidos mis ensayos la lectura pública de las aventuras de Chichikov ha sido prohibida la publicación de mi novela La Guardia Blanca en la revista Rossi ha sido prohibida no tengo ánimos para vivir en un país en el que no puedo ni representar ni publicar mis obras me dirijo a usted para pedirle que se me devuelva mi libertad como escritor o se me expulse de la Unión Soviética junto con mi esposa tiene lugar un intercambio entre Bulgakov y Bulgakova ella lo toca con amor él besa las manos de ella y Bulgakov concluye la carta diciendo firmado Mikhail Bulgakov y ella le pregunta a quién la diriges y él contesta a Stalin lo que va a suceder en la obra es que Stalin va a escribir carta tras carta y en un determinado momento no el Stalin real histórico sino un Stalin deseado se entra ingresa en ese espacio en ese espacio privado y ese Stalin llega en un determinado momento a dictar las cartas de Bulgakov e incluso a escribirlas cuando vi el montaje del maestro Jorge Labelli en París pensé que la obra no trataba de aquello de lo que yo creía que trataba creía que era una obra sobre la censura y en particular una miniatura de la censura soviética y en un momento dado pensé que en realidad la obra habla sobre la pregunta quién escribe mis palabras Bulgakov comienza escribiendo palabras pero en un cierto momento sus palabras son escritas por Stalin y quizá lo fueron desde el principio y creo que esa es una pregunta importante que al menos yo me hago cada día como ciudadano y como escritor quién escribe realmente mis palabras quién escribe las palabras que elijo los temas que elijo quién escribe mis palabras tercera obra que quiero mencionar en que es fundamental el motivo del libro es Himmelbeck cuyo personaje protagonista el comandante y al mismo tiempo factotum de una mascarada porque porque de lo que se trata es de engañar a un delegado de la Cruz Roja y finalmente engañar al mundo y ocultar que lo que ocultar que lo que está presentado como una ciudad judía autogestionada en realidad es un lugar de muerte el comandante que de algún modo es el director de escena de ese siniestro espectáculo es un lector no hace falta subrayar que la dicotomía entre cultura y barbarie se reveló como falsa hace mucho tiempo y desde luego se reveló como falsa precisamente en Auschwitz y sabemos que la cultura que un hombre culto puede ser al mismo tiempo un bárbaro y que una cultura que no sea compasiva puede ser una buena aliada de la barbarie el comandante cuando se dirige al público cuando se dirige a la asamblea teatral invitándola a visitar como hace tiempo hizo el delegado de la Cruz Roja ese lugar dice en un determinado momento siempre necesitaremos dice el comandante el comandante de ese campo de concentración dice siempre necesitaremos el español para leer a Calderón el francés para leer a Corneil echen un vistazo a mi biblioteca eso es Europa para mi echen un vistazo mientras firmo estos expedientes si incluso aquí estamos invadidos por la burocracia cuando me asfixio tomo mi coche y conduzco hasta Berlín de paisano estudio la cartelera y elijo un teatro el teatro me da aire luego puedo volver aquí a firmar expedientes mientras acabo con esto echen un vistazo la gente piensa que somos animales pero miren mi biblioteca cuando me destinaron aquí traje conmigo cien libros ni más ni menos cien los mejores reconocerán algunos que compré en su país ya ya se no han venido a mirar libros están impacientes por empezar la visita en animales nocturnos también se produce una también aparece una centralidad del libro y también hay una relación entre el juego aparece de nuevo el juego entre la cultura y la barbarie quizá alguien haya visto el espectáculo que en un cierto momento estrenó Juan Pastor en su pequeña sala de la guindalera o haya visto algún otro montaje lo que sucede en animales nocturnos el eje de animales nocturnos es una extorsión un hombre con papeles se acerca a un hombre al que él sabe indocumentado se acerca el hombre con papeles al hombre sin papeles le dice yo sé cuál es tu situación y no te voy a pedir que trabajes para mí no te voy a pedir no voy a abusar de ti no voy a pedirte nada relacionado con el sexo simplemente te voy a pedir que de vez en cuando camines conmigo que que vengas conmigo al zoológico que de vez en cuando me cantes una canción de tu tierra pero no te voy a pedir nada humillante no te preocupes de algún modo de algún modo el hombre con papeles está forzando al hombre sin papeles a ser su amigo y en un momento dado el hombre el hombre el extorsionador el hombre con papeles en un cierto momento precisamente cuando están en el zoológico indica por qué se interesó por el otro por qué por qué el hombre bajo que es así como se caracteriza en la obra al extorsionador por qué eligió al hombre alto y le dice le dice es un don saber usar las palabras le dice el hombre bajo al hombre alto es un don saber usar las palabras has leído el diario de Ana Frank claro que lo habrás leído es un libro famoso me fascina esa capacidad lo he intentado varias veces llevar un diario pero nunca he quedado contento resulta vulgar no consigo expresar lo que yo vivo que es más elevado la obra al final de la obra el hombre alto acabará escribiendo el diario del hombre bajo es decir acabará convirtiendo en escritura las experiencias del hombre bajo creo que pocas cosas pueden ser tan crueles para un para un escritor que verse forzado a a a a dar su talento y su y su pasión de escritura a a las experiencias de otro tal y como como el hombre bajo exige al hombre alto hacerlo una una pieza que quizá algunos hayáis visto es Últimas palabras de Copito de Nieve que dirigió Andrés Lima y que tuvo un actor extraordinario encarnando al mono blanco el gran Pedro Casablanca esta obra esta obra es una una obra en que hay tres personajes están el mono blanco el mono negro que es de algún modo el otro el complementario el que sirve para que para que nos demos cuenta de hasta qué punto es blanco el mono blanco y luego un guardián que es más bruto que los dos que los dos monos este este mono este Copito de Nieve tal y como yo lo imaginé quiere dirigirse a los niños de Barcelona en el momento en que está muriendo cuando cuando decidí escribir esta obra recuerdo que fue fue porque empecé a ver noticias en los periódicos de que Copito se estaba muriendo mi recuerdo infantil de Copito era que lo que yo recordaba de Copito yo nunca había visto a Copito ni siquiera pensaba que tenía derecho a ver a Copito porque yo era un niño de Madrid y recuerdo que vi un programa en la tele en la que había un guardián perdón un guardián alguien que que se ocupaba de Copito y que recuerdo que hablaba de donde había aparecido Copito como se le alimentaba etcétera y en un cierto momento decía el cuidador bueno Copito es más importante que Chulín el oso panda del zoo de Madrid y yo me pregunté por qué menciona Madrid hablando de Copito me fui dando cuenta que Copito era más que un mono era todo un símbolo y como digo en un cierto momento recuerdo que leí que Copito se estaba muriendo y que la ciudad se estaba despidiendo de él y recuerdo que empezaron a darse debates interesantes del tipo de si a Copito se le podía aplicar o no la eutanasia por razones humanitarias o si podía o qué hacer con los restos de Copito si si embalsamarlos o entregar el cadáver a la ciencia o si se construía una estatua si esta estatua debía ser figurativa o abstracta y lo que más me interesó fue cuando el alcalde de Barcelona al morir Copito dijo que Copito era un ciudadano ejemplar y yo pensé qué idea de ciudadanía tiene este hombre lo cierto es que yo decidí escribir esa obra en la que Copito se dirige a los niños de Barcelona para decirles algo terrible les quiere decir nunca os he querido he sido un actor he estado he estado fingiendo el Copito que yo imagino es un Copito que pasa que paga ese precio para hacer y a cambio hace en su jaula aquello que realmente le gusta que es leer a él le gusta leer y en particular le gusta leer a Montaigne y los libros se los trae el cuidador y en un momento dado dice dice el mono blanco le pedí Montaigne y me trajo Montesquieu pero le castigué y no ha vuelto a equivocarse siete siete ratas encontré en Montaigne pero él no tiene la culpa de las erratas ni tampoco Montaigne cada vez hay más erratas en los libros a los responsables de las erratas deberían fusilarlos una errata es peor que un crimen una errata es un crimen contra el espíritu aún así es mejor Montaigne con erratas que Montesquieu sin ellas nadie ha descrito el tránsito como Montaigne según Montaigne filosofar es aprender a morir por eso Montaigne se acostumbró a tener la muerte a todas horas en la imaginación y en la boca y de hecho Copito va a hacer ese tránsito a la muerte acompañado de Montaigne acompañado de las reflexiones de Montaigne sobre el saber morir bueno no hace falta subrayar para quienes hayan visto que en el chico de la última fila los libros tienen una centralidad el chico de la última fila de algún modo es una obra que pone en escena el acto mismo de escribir y que se desencadena la acción se desencadena en el encuentro de dos letraheridos la acción se desencadena en el encuentro de un profesor de literatura que probablemente se relaciona mejor con los libros que con su esposa y un muchacho que es un escritor pero todavía no sabe que lo es el chico se llama Claudio y en un momento dado dice todos quieren convencernos se refiere a los otros profesores del colegio o del instituto dice Claudio todos quieren convencernos de que enseñan cosas útiles todos menos el de matemáticas ese ya nos advirtió el primer día que las matemáticas no sirven para nada y Germán que es el profesor le dice las matemáticas son importantes también la filosofía aunque ni las matemáticas ni la filosofía tengan respuesta para la gran pregunta Claudio pregunta a su vez cuál es la gran pregunta y Germán dice Tolstoy o Dostoyevsky esa es la gran pregunta la que resume todas las demás en la lengua en pedazos que se ha visto en el en el Fernán Gómez y menciono Fernán Gómez con el deseo de que se siga llamando Fernán Gómez en el para siempre en la lengua en pedazos que es una obra que escribí a partir de una lectura personal del libro de la vida desde luego son fundamentales los libros la evolución del personaje de Teresa tal y como aparece en la obra está fuertemente ligada a los libros en la obra se alude al hecho de que ella se escondía de su padre a leer libros de caballería con su madre ella cuenta que fue leer en voz alta los libros de espíritu a su hermano Antonio lo que la llevó de algún modo a su vocación y son fundamentales desde luego los libros que lee y los que escribe hay algunos espectadores y algunos lectores que han reparado en la importancia que en la obra tiene el carácter de Teresa como persona perteneciente al linaje perseguido al linaje al linaje judío creo que creo que es fundamental en Teresa ser el hecho de que Teresa es de algún modo por supuesto es cristiana pero es al mismo tiempo parte del pueblo del libro en un determinado momento en ese en ese diálogo juicio que que abre el inquisidor en la cocina del monasterio de San José el inquisidor dice a Teresa porque el inquisidor es un censor es un lector y al mismo tiempo un censor y censura libros que probablemente él ha leído y ama perdón dice el inquisidor aquel hermano tan lector ese Antonio entre lo que os dio a leer estaba el abecedario espiritual de Francisco de Osuna Teresa dice no lo creo el inquisidor es muy leído de falsos conversos y saca un ejemplar saca un ejemplar del abecedario espiritual de Francisco de Osuna y dice lo hallé en casa de vuestro padre y saca una lista de libros y dice decidme Teresa entonces o más tarde leísteis alguno de estos libros Teresa lee la lista que le presenta el inquisidor y contesta alguno leí otros no prometo que no los abrieses si los tuviera cerca el libro se ha encontrado el consuelo que no me dan las gentes siempre tengo deseo de libro y de tiempo para leerlo y temo ir a oración sin libro mi alma entra en ella en la oración como si con mucha gente fuese a pelear más teniendo lectura me parece que no tengo peligro el libro es escudo que frena los golpes de los pensamientos faltándome libro siento el alma desbaratada y perdidos los pensamientos pero el libro los recoge y los eleva habiendo libro no es menester más lo abro y se me va la lectura en oración el señor me tiene prometido yo te daré un libro vivo él lee conmigo el inquisidor contesta también el demonio gusta de leer y de hacerlo en compañía a lo que Teresa replica jamás conmigo el inquisidor como digo es un censor y no es insignificante el hecho de que cuando Teresa le habla le comparte con él su visión del infierno Teresa cuenta que estando en oración en un cierto momento se vio sin saber como metida en el infierno cuando esto ocurre cuando esto relata Teresa el inquisidor contesta muy franca habéis sido dándome a oír ese grave relato corresponderé revelándoos algo que a nadie antes me atrevía a contar dice el inquisidor desde hace siete años cada noche después de la oración oigo que me llaman voces pronunciadas en lenguas que no entiendo pese a no comprenderlas yo las obedezco me mandan que las siga por el bosque hasta un claro en que se alza una ermita mas cuando entro en esa ermita no hallo el sacramento sino una biblioteca de muchos libros al tocarlos descubro que no están ordenados según el alfabeto sino del bien al mal el primero es la biblia el último uno de páginas negras que arde sin consumirse a él me empujan las voces que me han guiado hasta allí que ahora dicen como una sola lee y obedece lee y obedece lee y obedece el inquisidor después de haber dicho esto dice palabras dice a teresa cuanto acabéis de escuchar no es sino palabras he sumado tres sueños y un par de fantasías como se juntan cebollas lentejas y dos puntas de tocino lo haré mejor la vez próxima preparando más mi cuento me ayudaré de libros donde se pintan las penas infernales también vos conocéis esos libros teresa replica cuanto he leído no es nada con lo que viví como de dibujo a verdad el tema de una biblioteca que es una biblioteca ordenada del bien al mal aparece también en otro texto mío que se llama la biblioteca del diablo a la que no me referiré con más extensión es una biblioteca malvada es una casa malvada en cuyo centro hay esa biblioteca también aparece una biblioteca en un texto breve titulado una carta de Sarajevo esa carta es una carta que alguien envió al bibliotecario de la biblioteca de Sarajevo y desde luego es digo el tema del libro y de la biblioteca aparece en JK que es un texto muy breve que se ocupa de Walter Benjamin JK es en las listas de la Gestapo ponían una J aquel que había de ser perseguido por judío por jude y K junto al nombre de aquel que había de ser perseguido por comunista comunista Benjamin tenía una J y una K tenía dos motivos para huir JK es una obra es una pequeña obra sobre los últimos días de Walter Benjamin desde el punto de vista de quien lo persigue y en ella es importante la biblioteca en que la biblioteca de París en que Benjamin pasó algunos de sus últimos días desde luego es fundamental el mundo de la biblioteca en BRGS una obra a la que aludiré al al cerrar mi comunicación y y lo estoy haciendo lo estoy haciendo casi ya pero y desde luego el tema del libro es fundamental en un texto breve titulado Tres Anillos del que quiero compartir un fragmento Tres Anillos es un libro es una obra breve en la que en la que hay dos personajes hay dos personajes vinculados por un libro hay uno que es el dueño del libro es un libro de cuentos y otro es un libro de cuentos uno es el dueño y el otro es el que le ayuda a interpretar esos cuentos y el cuento que están interpretando en esta obra es el famoso relato de los Tres Anillos que por ejemplo aparece en el Natán el Sabio de Lessing es un libro que se dice es de origen medieval español en concreto la primera noticia de ese relato que es un relato que habla de la tolerancia entre las tres grandes religiones la primera noticia de ese relato lo ubica en Ávila bueno como digo hay dos personajes hay uno que es el dueño del libro y otro que le ayuda a interpretar esos cuentos que hay en el libro el hombre uno que es el dueño del libro dice al otro podrías pasarte la vida dándole vueltas a un solo cuento todo lo demás que haces me refiero a comer beber y dormir todo lo demás solo lo haces para continuar dándole vueltas a los cuentos para rumiarlos en tu cabeza como en el vientre de una vaca cada vez que cierro el libro solo hay un libro en esta obra cada vez que cierro el libro me miras como si se apagase el mundo si no fuera porque el libro está en mis manos ni me mirarías si el libro estuviera en tus manos podrías prescindir del mundo entero incluyéndome a mí el hombre dos que es el intérprete de los cuentos dice ¿quieres que lo dejemos por hoy? y el hombre uno contesta me pregunto cuánto tiempo podremos sostener esta situación tienes razón no me sería fácil acostumbrarme a vivir sin ti me es grato escuchar tus interpretaciones y reconozco que más de una vez me has hecho corregir mi punto de vista sobre un cuento me diviertes pero es eso suficiente el placer que me da tu compañía compensa el miedo que siento hacia ti sé que deseas el libro en tus manos sé que sueñas con que llegue ese momento el momento en que podrás leer los cuentos a la hora que quieras durante el tiempo que quieras en el orden que quieras hago bien en dormir con el libro bajo mi cabeza me pregunto que no harías por arrebatármelo me pregunto si serías capaz de matarme por este libro me pregunto si puedo seguir viviendo así con este miedo que te tengo después de este repaso en que espero no haber castigado mucho a todos seguro que he castigado mucho a algunos y algo a todos pero espero no haber castigado mucho a todos voy a aludir brevemente a tres obras en que la palabra escrita o la palabra pronunciada tiene un valor central conflictivo y que son obras que yo mismo no he visto nunca en escena y las voy a ver después de haberlas escrito voy a escuchar esas palabras pronunciadas la primera obra se llama Los yugoslavos la voy a ver la próxima semana en la ciudad de Belgrado y es para mí una extraordinaria fortuna el hecho de que una obra titulada Los yugoslavos se estrena en Belgrado si bien es una obra que no habla sobre Yugoslavia y en que los yugoslavos aparecen solo como un motivo poético que alude a un mundo desaparecido a un mundo que se ha desvanecido en Los yugoslavos es fundamental de nuevo la palabra que al pronunciarse salva la palabra que es capaz de sanar y lo que ocurre es que en esta obra es que un hombre pide a otro que pronuncie las palabras salvadoras que él no sabe decir la obra comienza en un bar en el bar de un hombre llamado Martín Martín lleva chaquetilla de camarero está limpiando una mesa y desde otra mesa Gerardo que es un cliente le hace un gesto pidiéndole la cuenta Martín el camarero se aproxima a hacer la cuenta Martín dice han sido Gerardo dos coñacs Martín el suyo y el otro señor Gerardo eso es Martín me va a perdonar pero Gerardo Martín ese hombre ese hombre supongamos que aquí está el camarero ahí está un hombre ahí está un hombre que es Gerardo y aquí hay otra supuestamente otra silla a la que alude el camarero dice Martín me va a perdonar pero Gerardo el cliente sí Martín ese hombre al entrar cuando se sentó en esa silla ese hombre parecía como si llevase una losa encima al salir era otro Gerardo el cliente puede ser Martín sé que no está bien en un camarero escuchar conversaciones y si oyes algo tienes que hacer como que no has oído por interesante que sea lo que oigas es difícil porque en este oficio acabas acostumbrándote a acaba siendo bueno en deducir a partir de frase y media pero tienes que hacer como que no mi padre él abrió este negocio no era de dar consejos pero ese consejo sí me lo dio pero esta vez no he podido evitar como le habló usted sus palabras usted encontró las palabras el tono lo que él necesitaba oír estaba hundido y usted usted le ha dado razones para seguir adelante Gerardo gracias no debería decirlo así debería decirlo yo no soy actor pero debería decir gracias como quien ha escuchado un elogio y está orgulloso por lo que acaba de oír Martín el camarero dice es un don yo en cambio usted no le ha dicho tonterías tontadas tipo tienes que superarlo la vida sigue oyéndolo yo pensaba cuánto daría yo por lo que fuese daría lo que fuese mi mujer mi mujer no levanta cabeza y yo no sé qué decirle Gerardo es difícil a veces sí cuánto se debe Martín mientras le oía he pensado se me ha pasado por la cabeza si este señor quisiera hablarla a lo mejor quién sabe no me tome por usted nunca había entrado lo mismo no vuelve a entrar aquí por aquí pasa mucha gente pero nadie y si no vuelvo a verlo es una oportunidad hay que cogerlas al vuelo un golpe de suerte Gerardo se me está haciendo tarde me ha dicho cuánto es Martín perdón si le he molestado Gerardo no se preocupe no tiene importancia si me da la cuenta Martín me da vergüenza hablarle así yo no me hubiera atrevido si ella está como no sé no sé no sé qué tiene en la cabeza el modo en que me mira una tristeza la estoy perdiendo Gerardo debería dirigirse a un profesional Martín no es por el dinero no es por no gastar en tratamiento es que ella no lo aceptaría si usted le hablase sin que ella se dé cuenta de que la está intentando ayudar ella no quiere dejarse ayudar usted acabo de ver cómo ponía en pie a ese hombre Gerardo ese hombre solo ha perdido su empleo lo que sucede a su mujer es otra cosa Martín lo han despedido pobre impresiona ver llorar a un tiarrón así lo han despachado de buenas a primeras Gerardo estaba cantado él se ha quedado de piedra pero todo el mundo lo veía venir Martín cuando te pasa algo así tienes que quedarte si a mí me quitas en esto yo no sé lo que haría pero usted le ha hecho ver que el mundo no se acaba aquí Gerardo ha salido un poco más animado eso es todo Martín usted le ha asegurado cree que lo conseguirá un buen empleo Gerardo a su edad no Martín ya me pareció me pareció que él estaba pero lo hizo de una forma fue formidable es un don saber cambiar el ánimo de otro ya sé que con ella no sería sería lo mismo ya sé que es más difícil lo único que le pido es que hable con ella unas palabras solo eso Gerardo siento lo de su esposa de verdad lo siento mucho pero no soy un psicólogo ni un sacerdote Martín pero usted es a usted le importa la gente usted es una buena persona Gerardo deja un billete sobre la mesa y se va ahí comienza la obra este hombre volverá porque Martín le ha dicho a usted le importa la gente usted es una buena persona y eso es algo tremendamente atractivo porque todos queremos ser buenas personas sobre todo si somos unos canallas El arte de la entrevista es una pieza que se estrena en Avilés el próximo viernes y que se podrá ver en el Teatro María Guerrero a partir de febrero El arte de la entrevista es una obra que comienza como el chico de la última fila por un ejercicio escolar en este caso lo que sucede es que un adolescente entra en su casa con una cámara de vídeo que le han prestado en el instituto con el encargo de que haga una entrevista en realidad todos los alumnos de esa clase han sido aleccionados por el profesor de filosofía a hacer una entrevista a alguien que ellos consideren oportuno y luego esas entrevistas se colgarán y se comentarán ella está intentando manejar la cámara y está decidiendo a quién entrevistar y su madre le sugiere que haga una entrevista a la abuela que está perdiendo la cabeza es el momento de algún modo recoger todo eso antes de que se desvanezca la niebla la chica no quiere hacer esa entrevista pero finalmente esa es la entrevista que hace es decir entrevista a la abuela y cuando a la abuela le pones la cámara delante de pronto revela algo de su pasado completamente inesperado que de algún modo desestabiliza toda la vida familiar y desde luego desestabiliza las relaciones entre esos tres personajes claro la palabra pronunciada al ser grabada se convierte en palabra escrita y se convierte por tanto en palabra censurable cuando la madre ve esa entrevista para empezar empieza a especular con que esa sea una invención con que lo que cuenta la abuela se lo haya inventado o que simplemente es que la abuela ha desbarrado y en un momento dado por supuesto plantea la necesidad de borrar esa entrevista la chica se llama Cecilia y la madre se llama Paula Cecilia el momento en que estamos en el momento en que en que Cecilia ha llamado a su madre para que vea esa entrevista y la madre la ha visto Cecilia te he llamado para hablar que hacer Paula que es la madre como que que hacer hablar de hablar que Cecilia creo que no debo difundir esa entrevista Paula claro que no debes difundir esa entrevista no vas a difundir esa entrevista Cecilia fue idea tuya Paula fue una mala idea Cecilia dale la palabra dijiste se la he dado Paula le has puesto una cámara adelante y se ha dicho esta es la mía tengo una cámara adelante y voy a contar una película Cecilia entonces es mentira Paula no me digas que te lo has tomado en serio te lo has tomado en serio y la obra de algún modo habla del poder de la palabra para transformar la vida vivida la abuela cuenta su vida de un modo en que nunca lo hizo y de algún modo transforma esa vida ante sí y ante las demás el último texto al que voy a aludir se titula Reykjavik y es el texto en el que estoy trabajando es un libro es un libro perdón es una obra que trata que trata sobre el campeonato del mundo de ajedrez que se celebró en el año 72 algunos lo recordáis en la ciudad de Reykjavik entre aquel genio que fue Bobby Fischer y otro ajedrecista genial que es Boris Spassky pero la obra no es una obra historicista lo que sucede en ella es que de nuevo aparece un adolescente que está caminando hacia el colegio donde va a tener el colegio o instituto donde va a pasar un examen oral global final un examen muy importante y se encuentra quizá en un parque quizá en un descampado se encuentra un tablero con piezas colocadas como en un ajedrez a medio empezar se detiene a verlo y ahí va a encontrar a dos extraños personajes a los que yo llamo o se hacen llamar Waterloo y Bailén es decir toman el nombre de derrotas napoleónicas y lo que hacen Waterloo y Bailén es reconstruir lo sucedido en Reykjavik es decir ellos interpretan a Fischer y a Spassky pero además interpretan al guardaespaldas islandés de Fischer y a la esposa de Spassky y a Henry Kissinger llamando desde la Casa Blanca diciéndole a Fischer tienes que ganar a ese ruso y al soviet supremo presionando a Spassky para que no se deje derrotar etcétera bueno el muchacho bueno y que ocurre porque porque menciono en este contexto esta obra porque en esta obra de algún modo hay un libro que es un libro cualquiera que se ha convertido en libreto porque de algún modo estos dos hombres que no son actores juegan a hacer teatro juegan a interpretar otras vidas muchas vidas y lo hacen a partir de un librito que es un librito que dice que dice que se titula las partidas de Reykjavik comentadas y a partir de ese librito y de las notas a pie de página y de las fotos de ese libro ellos levantan todo ese mundo el muchacho se pregunta pero hacen esto a menudo como se ganan la vida ustedes dos Waterloo y Bailén y Waterloo dice repito muchacho pero hacen esto a menudo como se ganan la vida Waterloo dice cuando nos encontramos nos encontramos para esto podemos pasar meses sin hacerlo o hacerlo tres días seguidos hay días que lo hemos hecho tres veces más no porque es cansado el muchacho siempre están igual hacen lo mismo todo el rato Fischer y Spassky todo el rato y contesta Bailén no es siempre igual es siempre con las mismas reglas pero cada vez es distinto no podemos contradecir al libro las partidas las notas a pie de página las fotos el libro trae ocho fotos tenemos límites como los tienen el caballo o la reina 64 casillas 32 piezas eso no puedes cambiarlo ni como se mueve el alfil la torre puede mucho pero no puede hacer diagonales hay reglas y si las ignoras si haces trampa deja de tener gracia no puedes cambiar Reykjavik por Jerusalén el frío la lluvia el 1-0 el 2-0 eso no hay quien lo mueva pero el número de combinaciones posibles es infinito la última vez que yo hice de Fischer fue muy distinto porque estos personajes no hacen siempre es decir igual que podemos jugar un día blancas y otro negras un día uno hace de Fischer y al día siguiente es el otro el que hace de Fischer dice la última vez que yo hice de Fischer fue muy distinto y la última vez hice de Spassky y también fue distinto se trata de observar con atención un detalle un gesto una palabra un silencio y explorar posibilidades variantes nunca sabes lo que el otro va a hacer el otro cambia tus planes y está el tiempo que te presiona y también cambia tus planes hay infinitas versiones de Fischer infinitas de Spassky hay infinitas versiones de ti hay una versión en que tú estás haciendo un examen oral final global hay infinitas jugadas posibles pero no todas son la mejor quien ganará y quien perderá eso no puedes cambiarlo pero puedes conseguir que tu personaje el que te toque esté a la altura de su victoria o de su derrota lo más importante es la seguridad del rey y ya para acabar ahora de verdad voy a voy a traer a colación para despedirme un texto que que cité antes que se llama BRGS y creo que es adecuado traerlo por supuesto BRGS son las consonantes de la palabra Borges y creo que tiene viene a cuento traerlo a colación porque el espacio en que esa obra esa obrita ocurre es un texto breve y el espacio donde ocurre es una biblioteca nacional otra importante biblioteca nacional y por supuesto que es una obra que alude a un hombre que como sabéis dejó dicho que que él se imaginaba el paraíso como una biblioteca y dijo también que podía imaginar un mundo sin pájaros pero no un mundo sin libros y que fue el mismo un gran bibliotecario y un hombre libro los dos personajes de esta obra que escribí en homenaje a Jorge Luis Borges se llaman precisamente Jorge y Luis es una obra corta y como digo ocurre en una biblioteca nacional ocurre en una en la sala de lectura de una biblioteca nacional como esta en la que nos encontramos dice Jorge usted puede ayudarme dice Luis yo Jorge ese libro que está usted leyendo me lo presta solo por unas horas solo una hora Luis no podrá leerlo en una hora Jorge en menos de una hora lo tendrá de vuelta en su pupitre Luis menos de una hora no lo quiere para leerlo para que lo quiere Jorge media hora será suficiente Luis mire no puedo ayudarle incluso aunque fuese usted capaz de leer este libro en un cuarto de hora le aseguro que no es nada personal simplemente no me gusta interrumpir una lectura de la primera palabra hasta la última es así como me gusta leer pero le prometo que en cuanto lo haya acabado antes de devolverlo al bibliotecario le avisaré a usted a fin de que nadie se le adelante Jorge se está burlando lo he visto leer aún está en la primera página después de 20 años ¿cuántos más necesitará solo para acabar el primer capítulo? Luis ¿no puede hablar más bajo para no molestar a los otros? Jorge ¿qué otros? Luis los que entren Jorge ¿desde cuándo no vea nadie por aquí aparte de usted y yo quiero decir Luis me refiero a los que eventualmente pudieran entrar igual que usted o yo a cualquier otro ciudadano de Buenos Aires puede ocurrírsele hay miles de libros en la Biblioteca Nacional ¿por qué se ha encaprichado precisamente de este? ¿no irá a decirme que ya ha leído todos los demás? Jorge sí Luis ¿sí? Jorge este es el último que me falta el resto los he leído todos Luis supongo que dice la verdad lo he visto leer lo confieso sabía que llegaría este momento lo aguardaba con temor Jorge también yo lo temía Luis en cuanto lo he visto dirigiéndose hacia mí he sabido cuál era su intención Jorge me he dirigido a usted con la mejor voluntad pensando sinceramente que quizá querría ayudarme Luis ¿ha comprobado que no hay otro ejemplar? Jorge usted sabe que no hay otro ejemplar ¿cómo podría haberlo de un libro así? Luis en ese caso creo que ha llegado el momento de consultar al bibliotecario Jorge ¿para qué? a ese hombre al bibliotecario le es indiferente nuestra suerte jamás nos dirige una mirada Luis tiene usted razón le importamos tan poco que a veces tengo la impresión de que no está de que nos ha dejado solos Jorge a pesar de todo deberíamos agotar esa vía deberíamos intentar consultarle Luis acerca de si un lector puede requerir un libro a otro directamente Jorge acerca de si un lector puede retener un libro hasta su muerte Luis hay un reglamento usted debería conocerlo Jorge ¿lo conoce usted? Luis ¿lo conocería si supiese dónde está? Jorge no recuerdo haberlo visto en ningún sitio Luis el bibliotecario debe de saber dónde se encuentra Jorge por cierto ¿dónde está? Luis ¿el reglamento? Jorge el bibliotecario hace tiempo que no lo veo desde que me hizo la última entrega no he vuelto a verlo Luis es cierto ¿dónde se habrá metido? Jorge parece que vamos a tener que solucionar esto solos Luis si es así hablemos con franqueza usted está perdiendo el tiempo en este lugar ahí fuera hay sol o lluvia el tipo de cosas que interesan a la gente como usted Jorge ¿sol? ¿lluvia? Luis se lo diré claramente usted no se merece este libro usted no es hombre para este libro para usted todos los libros son iguales igual lee el Corán que un recetario de cocina igual se traga un Chesterton que una novelucha de kiosco igual un Adolfo Bío que un Ernesto Sabato usted lee con el estómago Jorge todos los libros que he leído son para mí el prólogo de este Luis no consentiré que ponga sus sucias manos sobre él Jorge entonces no es posible un acuerdo Luis mejor no perder más tiempo Jorge no podríamos solucionar esto de otra manera Luis no perdamos más tiempo y estos dos hombres comienzan a golpearse y ahí cae el telón y cae el telón sobre esta charla gracias gracias aplausos 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 sí gracias soy José Antonio Pajual que sobre esta obra me ha parecido que no que no has dicho el título. Es la de la esposa que se va de viaje, ¿no? Claro, sí. La obra en el ejemplar que tú tienes se titulaba Viaje y el título en un cierto momento se convirtió en cartas de amor a Stalin. Ah, por eso, claro. Claro, se convirtió en cartas de amor a Stalin a partir de una conversación con mi maestro y amigo José Sánchez Sinisterra, que fue decisivo en el hallazgo de ese título como de tantas otras cosas que le debo. Yo reescribo una y otra vez mis textos porque la experiencia del encuentro de los textos con los directores, con los actores y finalmente con los espectadores, que siempre te devuelven algo, te acaba revelando qué es lo importante y qué es lo superfluo de un texto. He vuelto hace poco de Atenas, donde he visto un muy buen montaje, por cierto, de La Tortuga de Darwin y pese a la excelencia de ese montaje y que funcionaba muy bien, inmediatamente reescribí determinados momentos de la pieza. Pero creo que Viaje es el único texto en que he llegado incluso a modificar el título. Si bien sucede que la obra que he mencionado, llamada Himmelbeck, tuvo el título de, cuando se presentó aquí, aquí se presentó como Himmelbeck, como subtítulo la traducción alemana de Himmelbeck, que es Camino del Cielo, mientras que en Buenos Aires se llamó Camino del Cielo con el subtítulo Himmelbeck. Finalmente yo he optado siempre por Himmelbeck. Otro texto que ha cambiado de título, de algún modo, o en que ha habido un juego entre el título y el subtítulo, es la obra que aquí se conoció como Si supiera cantar me salvaría, cuyo subtítulo era El crítico. Y finalmente ha sido precisamente la relación que he tenido con los espectadores de esa obra, la que ha acabado haciendo que la obra la conozca hoy yo como El crítico, subtítulo, Si supiera cantar me salvaría. Pero de forma, nunca ha habido una mutación tan radical como la de ese texto que señalas. Viaje. Que pasa a ser cartas de amor hasta año. Muchas gracias. Oye, y a Clara Sánchez, ¿por qué no sale vestida de monja en la lengua en pedazos? Claro. El vestuario, o sea, sale de serrar. Sí. Vamos, es una anécdota, no puede ser. Claro. Esa es una... Algunos espectadores no solo me han preguntado acerca de ello, sino que me lo han discutido y piensan que es una mala decisión. Y yo respeto ese comentario. Bueno, para nosotros fue una decisión importante cuando, de algún modo, la obra se plantea como un doble juicio que el inquisidor abre al personaje de Teresa de Jesús. De algún modo, hay un juicio que se hace desde el siglo XVI, desde el tiempo de la propia Teresa, pero también se le juzga, de algún modo, desde el siglo XXI, el siglo de la asamblea teatral que ha acudido al teatro. Bueno, algunas veces yo he dicho que cuando me ocupo del pasado intento evitar dos tentaciones. Cuando me ocupo de un fenómeno, desde mi presente, de un fenómeno del pasado, por ejemplo, en cartas de amor a Stalin cuando hablo de la dictadura stalinista, en Himmelbeck cuando hablo del exterminio de los judíos europeos, o en la lengua en pedazos cuando hablo de Teresa, intento evitar dos tentaciones. Una es la que podríamos llamar la tentación historicista. La tentación historicista consiste en que llevas el presente al pasado invitando al espectador a que vea ese pasado como si fuese, de algún modo, un testigo presencial. Eso es lo que se da, por ejemplo, en un teatro en el que incluso hay una reconstrucción historicista del vestuario, del espacio, y de algún modo el espectador es invitado a mirar como si pudiese ver eso que se le ofrece como si él mismo fuese un testigo de aquel tiempo. A mí eso me parece primero una estafa, porque nosotros no podemos colocarnos en aquel tiempo, simplemente no tenemos las palabras, las categorías, las experiencias, los miedos y las pesadillas de los hombres de ese tiempo. Pero además es que incluso aunque fuese posible este viaje del espectador a aquel tiempo, eso sería una pérdida de todo aquello, de todo ese tiempo que ha pasado desde el acontecimiento hasta nuestro presente. Y eso es todo un capital. Por citar de algún modo a Benjamin de nuevo, Benjamin decía aquello de que la verdad tiene hora. Cada tiempo puede ver los anteriores de un modo en que nunca antes se pudo hacer. Es decir, nosotros ahora descubrimos aspectos sobre Teresa o sobre Bulgakov o sobre el Tercer Raíz que son comprendidas por nosotros de un modo distinto que por el hombre que vivió aquellos acontecimientos. Pero digo, si intento evitar este salto, también intento evitar el contrario, que es lo contrario al gesto historicista, sería lo que podríamos llamar el gesto actualizador, que consiste en agarrar ese pasado y traerlo acá y, de algún modo, hacer un centrifugado de todo aquello que no tenga, por utilizar una expresión periodística, rabiosa actualidad. Es el tipo de operación que se hace cuando agarras, por ejemplo, un texto de los griegos e intentas vincularlo inmediatamente, por ejemplo, a la guerra de Irak. En general, lo que estás haciendo, a mi juicio, es una suerte de colonización del pasado por el presente. Es decir, en lugar de mirar con cierta hospitalidad el pasado, solo miras aquella parte del pasado en que tú mismo te reconoces. Por mencionar de nuevo a Benjamin, eso es una suerte de salto de tigre al pasado. Digamos, el presente salta al pasado y pega un mordisco a aquello que puede devorar. Eso es lo que hace, de algún modo, la moda. La moda cuando, de pronto, se reflota un fenómeno, un gesto, un vestuario de determinado tiempo. Frente a esos dos movimientos, todo esto para ir hacia Teresa y hacia su vestuario, frente a este juego de llevar el pasado al presente o el presente al pasado, yo creo que el teatro tiene capacidad de construir una cita imposible entre un pasado y un presente. El teatro tiene un carácter radicalmente doble. Cuando estamos ante la Teresa de Clara Sánchez, estamos ante Teresa, y estamos al mismo tiempo ante una mujer del siglo XXI que la está interpretando. El teatro hace posible una suerte de cita entre un pasado y un presente de un modo distinto a como, por ejemplo, lo propone la novela o el cine. Cuando hablaba en el proceso de ensayos con Pedro Miguel Martínez y con Clara Sánchez, les decía que debíamos intentar evitar manejar categorías del tipo de «Teresa es una feminista», por ejemplo, o porque eso es algo así como, de algún modo, utilizar a Teresa encorsetándola con una categoría de presente. Por supuesto que hay posiciones de Teresa que podemos reconocer como antecedentes de posiciones feministas, pero tampoco debemos evitar todo aquello de Teresa que no entendemos y que por eso mismo es interesante, por eso mismo nos interroga. Una y otra vez les planteaba, tanto más interesante que lo que nosotros podamos decir sobre Teresa es lo que Teresa puede decir sobre nosotros, lo que sus propias palabras nos ofrezcan como misterio y como interrogante. De algún modo, la decisión de romper la imagen de Teresa para el espectador desde el primer momento abre ya un pacto con el espectador frente a una construcción en la que hubiéramos intentado armar algo semejante a la cocina del convento de San José, que fue su primera fundación, y en lugar de ver a una Teresa de hábito y a un inquisidor vestido como doctor quemada, lo que nos encontramos ahí es una mesa de Ikea y unos personajes contemporáneos que sin embargo están permanentemente invitándonos a hacer un viaje entre el siglo XVI y el siglo XXI. Esa desestabilización a la que subyace un pacto que buscamos en esa primera imagen es la que está en la base de esa decisión que tomamos. Bueno, Juan, me ha parecido enormemente sugestiva tu charla, creo que además ha sido muy ilustrativa para todos y muy enriquecedora, y sobre todo que es un poco en lo que quería ahondar porque es una idea en la que yo no había caído y que es en releitmotiv de tu exposición, ¿no? Cuando dices palabra escrita, palabra pronunciada. Es decir, aquí que hay primero la palabra y la palabra es la oralidad, eso es lo que realmente nos ha hecho personas, eso es lo que ha sido el primer instrumento de civilización. Pero luego en un momento dado, como esas palabras se pierden, y ahí está el refrán, las palabras se las lleva el viento, hay que embalsamarlas, hay que momificarlas, hay que conservarlas a través de los libros, y entonces esas palabras quedan hibernadas. ¿Y cuándo esas palabras despiertan? Cuando uno las lee. Pero claro, cuando esas palabras se ponen para que todo el mundo las escuche, pues entonces es cuando realmente tienen toda su potencia, su fuerza, y de ahí el poder salfífico o el poder destructor que tú decías, ¿no? Está muy bien, es que realmente la exposición tuya es muy completa, ¿no? Porque esto de hablar del may come, que efectivamente es una palabra que lo que te hace es tender a la violencia, pero no solo porque sea un libro que está escrito en esos términos, sino porque hay que desconfiar de la persona que únicamente tenga un libro, porque si nada más que conoce un libro, aunque sea la Biblia, ese hombre es un embrión de fanático, y ese hombre es muy peligroso. Pero luego la palabra, como tú muy bien decías en el otro texto extraordinario de la cafetería, pues es salvífica, porque la palabra al final te ayuda a relacionarte con el otro, a meterte en el mundo que tiene el otro, a poder compenetrarte con el otro. Por eso hemos perdido mucho en estas sociedades modernas al minusvalorar la oralidad. O sea, todo este tema de aquellas sesiones en las aldeas para contar cuentos de miedo o de lo que fuera, que tenían a todo el mundo entretenido por la noche, que era el mejor momento del día, o las tertulias nuestras famosas, pues ha sido una gran pérdida. O sea, que enhorabuena por tu charla, que ha sido para mí enormemente enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. En el aspecto filosófico, ético, ¿qué palabras diría usted para ser buena persona? Bueno, quizá. Porque nos ha dejado con el cliente que no quiere ayudar a la esposa de él. Claro. Bueno, el cliente va a volver a ese bar, va a volver a ese bar porque, como he dicho, ha recibido una oferta muy fuerte, ha recibido la oferta de ser buena persona. Todos deseamos ser inocentes, al menos un día de nuestra vida, una hora, un minuto. Comienza a producirse en ese encuentro una situación sumamente conflictiva. cuando el cliente volverá y quizá descubramos que, por un lado, el Martín, que es el barman, quizá descubramos eso, es, por un lado, alguien que hace un gesto sacrificial extraordinario porque está poniendo a la mujer a la que él quiere en el camino de otro hombre. Y eso es un gesto de sacrificio extraordinario. Pero hay algunos lectores que me han llamado la atención sobre el hecho de que quizá Martín es un manipulador y que quizá Martín no sabe amar a su esposa y ama más ese bar en el que se siente seguro que a su propia esposa. Y buena parte de la obra está en esa búsqueda de, primero, concreta, de esa mujer por parte del cliente y en la pregunta de con qué palabras me acercaré a ella. Y no quiero desvelar cuáles son las palabras que él va a utilizar. Para mí, yo no soy una buena persona y, por tanto, no puedo contestar a la pregunta de qué palabras debería pronunciar una persona que sea buena, pero sospecho que las dos palabras que todos conocemos no matarás son palabras extraordinarias. Y, por supuesto, hablan no solo de evitar la muerte física de otro, hablan también del no matar moralmente, de no hacer daño, de no invadir, de ser capaz de no humillar. Todo eso me parece está en el no matarás. De algún modo, sin citarlo, en este encuentro me parece que puede haber aparecido en la mente de algunos espectadores, de algunos, perdón, compañeros, de algunos interlocutores, la imagen de Franz Kafka, que es también un hombre libro y un voraz lector. Y quiero recordaros que el personaje de Barnabás, el personaje de Barnabás en el castillo, tal y como luego recuerda Camus en su comentario sobre el castillo, Camus recuerda sobre el personaje de Barnabás, dice, su mirada no humilla, su presencia no humilla. Y dice Camus que de algún modo ese Barnabás que es el mensajero entre la aldea y el castillo es el ángel de Kafka. Y de algún modo ese personaje se toma tan en serio el no matarás que ni siquiera necesita pronunciar esas palabras porque las pronuncia de algún modo con su propio actuar. Aprovecho que he tomado la palabra para aclarar que el libro al que se alude en el traductor de Blumenberg no es Mein Kampf. Así como Blumenberg, Blumenberg, el Blumenberg filósofo es Blumenberg con N delante de la B y mi Blumenberg es con M delante de la B. De algún modo es un suplantador. Y el libro el libro de Blumenberg jamás aparece con un título en la obra. De esa obra de la obra de Blumenberg solo conocemos en el traductor de Blumenberg una frase y es esa frase que he mencionado que es el enemigo es nuestra única pregunta en cuanto forma. Esa frase de algún modo es una cita de un texto extraordinario y al mismo tiempo extraordinariamente perverso de un escritor extraordinario y extraordinariamente perverso llamado Carl Smith el más importante jurista del Tercer Reich que en un determinado momento maneja esa frase sobre la que yo he intervenido. Solo quería hacer esa aclaración. Sí. Sí, buenas noches. A mí lo que me tienes es verdaderamente fascinado porque te conocía exclusivamente en mi ignorancia en tu faceta de dramaturgo y al leer este este folleto que se nos ha indicado se nos ha regalado aquí al entrar me he quedado sorprendidísimo con que bueno abordabas aspectos tan dispares como pueden ser los relacionados con la filosofía que sugiere pues eso una mente enfocada hacia las humanidades y increíblemente pues otro aspecto de tu cerebro que te que te facilita pues dominar hasta unos límites para mí sospechados como son las matemáticas dicho esto pues claro no sé figuras como esta me dejan verdaderamente insisto no sé si la palabra será fascinado lo que sea porque porque al final me digo bueno y de todo esto como es que al final lo que te seduce es la dramaturgia y que proceso intelectual es el que te hace concluir en que tu camino debe de ir por ahí independientemente de bueno de tu amplísimo nivel cultural claro y si de todo esto al final te seduce la idea de de bueno considerado como un hombre neonrenacentista porque yo creo que se te puede considerar así abordar aspectos como la narrativa la poesía porque vamos creo que te echan de eso y más y y serías capaz vamos gracias gracias por tus palabras y gracias a todos por las por las palabras con que me habéis acompañado voy a contestar esta pregunta y si os parece cerramos porque bueno supongo que hay hay gente con alguna con alguna con alguna prisa bueno cuando cuando yo estaba en en aquello que se llamaba COU yo no quise aceptar aquella dicotomía que para mi es falsa entre ciencias y letras yo me matricule en matemáticas y en filosofía y eso no quiere decir que sea un matemático o un filósofo soy un aprendiz de lo uno y de lo otro no más que de eso no más que eso pero pero las matemáticas han sido fundamentales en mi formación como dramaturgo y la filosofía atraviesa mi vocación como dramaturgo lo que hace fundamentalmente un matemático es buscar expresiones tan sencillas como sea posible para expresar realidades complejas esto es lo que hace un matemático esto es lo que hace la razón en general pero muy en particular la razón matemática buscar expresiones tan sencillas como sea posible para dar cuenta para hacerse cargo de realidades complejas no es eso lo que hacemos una y otra vez en el teatro el dramaturgo busca expresar de la forma más sencilla posible con una frase con un gesto la transición de un personaje de la tristeza a la alegría o de la alegría a la tristeza no es eso finalmente el núcleo del arte del actor yo digo muchas veces que el teatro es un el teatro aspira a un lenguaje desengrasado y la matemática es un modelo de lenguaje extraordinariamente sintético esencial desengrasado en cuanto a la filosofía yo no hago distinción entre mi vocación filosófica y mi vocación teatral la filosofía es un plan de vida es un cuestionamiento radical de todo cuanto nos vamos encontrando en el día a día empezando por nosotros mismos empezando por esa pregunta que hacía antes quien escribe realmente mis palabras quien ha elegido el personaje que se está presentando hoy ante ustedes lo he elegido yo o me ha sido impuesto y quien es el autor de esas palabras y de ese personaje realmente ese ese cuestionamiento radical no es distinto del que hace el teatro el teatro a veces puede poner ante el espectador ante preguntas para las que el filósofo todavía no tiene palabra como muchos de vosotros escribí narrativa y poesía y en un cierto momento descubrí que mi amor por la narración podía conducirla hacia el teatro en la medida en que también en el teatro puedo contar historias y mi vocación por la por la poesía que es no otra que no es otra cosa que un asalto a la lengua que es un combate con la lengua también podía ejercerla a través del teatro también podía tensionar explorar ahondar mi propia lengua en el teatro pero además el teatro me ofrecía algo extraordinario y era que mis textos luego eran llevados a lugares imprevistos por mí por el director y fundamentalmente por los actores y finalmente por esos espectadores que en un día y una hora que en un día y en un lugar determinado convierten eso construyen una experiencia poética personal a partir de eso yo siempre digo que el texto sabe cosas que el autor desconoce yo viajo el domingo a Belgrado sabiendo que probablemente esos actores serbios van a llevar a Martín y a Gerardo a lugares donde yo no sabía que estaban en todo caso el teatro me parece que es un arte extraordinariamente hospitalario para dar cuenta de preguntas de ideas de posiciones y además es un arte que tiene dos características que son para mí extraordinarias es un arte de la imaginación y es un arte de la reunión es un arte de la imaginación porque si vosotros queréis si vosotros queréis podéis aceptar que estamos en un bar que yo soy un camarero y cualquiera de vosotros es un cliente que ha entrado esa tarde en ese bar decía Borges lo voy a citar mal pero decía Borges algo así como que el teatro es el arte en el que alguien finge que es lo que no es y hay otro que es el espectador que finge que se lo cree en esa doble ficción en ese encuentro de ficciones hay un pacto extraordinario que hace que el teatro se convierta en un poderosísimo arca de la experiencia humana el teatro es arte de la imaginación pero además es un arte de la reunión es el arte que los atenienses nos entregaron para que unos ciudadanos diesen unos pasos y ante los otros representasen posibilidades de la vida humana para que los espectadores examinasen la vida no se me ocurre programa más ambicioso que pueda haber y modestamente intento hacer una pequeña contribución a ese extraordinario proyecto que nos entregaron los griegos y nada más gracias gracias aplausos gracias 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 gracias